Bienvenido a ASMR, Susurros en la oscuridad. No olvides suscribirte y dejarme un comentario, debido a que eso es lo que más me motiva a seguir entregándote mi contenido, más que las suscripciones o los likes. Disfruta de este video. Ah, y si se preguntan por qué tardé tanto en subir uno, fue porque quería dejarlos con las ganas. Después de los días acordados, debes volver a verte con Logan, el hombre lobo que salvó a tu hermana. Debido a un pequeño convenio que tuvieron, por rescatarla, debes verlo hoy para pagarle su ayuda. Nunca acordaron una cantidad exacta, así que solo tomas algunas monedas y joyas al azar de tus ahorros y te encaminas al lugar en cuestión, acompañado de tu hermana. Llegan al lugar. Después de unos segundos, aparece tu amigo. ¿Qué tal? Llegaron más temprano que yo. Nos llevan esperando mucho, ¿verdad? Era de esperarse. Seguí temprano de todas formas. Oigan, ¿y qué les dijeron sus padres sobre su salida? ¿No se dieron cuenta? ¿Por qué? Wow, tan grande es su castillo. Vaya, ustedes emigraron de Europa, ¿verdad? Lo imaginé. Lo que sucede es que los vampiros que yo conozco no poseen tantos recursos. Por lo mismo de que dejaron esa vida y elitismo atrás. Vaya, la lluvia está fuerte. Menos mal que en esta zona los árboles son muy tupidos. Sí, sé dónde está su castillo. Puede que los humanos vean su hogar como unas cazuchas abandonadas, pero gente como yo vemos más allá. Sabía que era el lugar disfrazado de vampiros, pero no imaginaba qué tanto podría haber oculto ahí. Tu hermana, de pronto, en un tono de superioridad, agrega Deberías agradecernos de mantener el secreto. Si nuestro padre se enterara de que un hombre lobo estuvo en contacto con nosotros, no se detenería hasta matarlo. Con lo que te llevas una mano en la cara y miras de reojo a Logan, quien tiene una sonrisita inocente. ¿Le dices tú o le digo yo? Ok. Elena, pequeña, así es el hombre lobo más débil de todos contra el vampiro más fuerte. Seguiría sin representar una amenaza para el primero. Y lo digo sin querer sonar pertencioso o algo por el estilo. Si bien, como hombre lobo, soy considerado fuerte, no soy nada extraordinario. Notas que tu hermana frunce al ceño mientras se para más derecha y señala a una piedra el doble de grande que una persona que reposa a un lado de la maleza. Mi padre, si hiciera moverla, le bastaría solo con un brazo. Dice ¡Qué lindo! Yo ni necesitaría moverla. Sé que la destrozaría si corriera un poco hacia ella. Después de un silencio incómodo, vuelve a replicar. Mi padre puede agarrar flechas en el aire. Yo incluso en esta, mi forma débil, puedo sujetar moscas con los dedos. Volteas a mirarlo con curiosidad y dices ¡Débil! En esta forma, si bien soy más débil que ustedes, soy más fuerte que un humano, puedo partir ladrillos apretándolos y saltar como a cuatro metros. Pero más que eso... Igual nos emocionen. Puedo transformarme en once segundos y de lo primero que sale son los colmillos y garras. Pero da igual. Somos amigos ahora. ¿No? Contestas que sí con sensibilidad. Volteas con Elena. Unos instantes después, con los ojos cerrados, dice entre dientes. Eso creo. De pronto agrega ¡Ey, Ray! ¿No debías pagarle? Te contestas que sí. Abres la pequeña caja que llevas contigo y comienza a sacar poco a poco las monedas y pequeñas piedras de valor para dárselas al hogar. Que a su vez, las va tomando y guardando en una pequeña mochila que lleva con ella. ¿Sabes? Cuando te pedí prestado algo de dinero, me refería a algo más modesto que esto. Pero te agradezco bastante. El dinero que gana no me... Te exaltas no solo por el grito del hogar, sino por el sonido que se produjo cuando tocó las últimas monedas que le diste. Un sonido como si se hubiera quemado. ¿Estás bien? No sé qué ocurrió. Te prometo que no le puse veneno ni nada parecido. Solo son monedas de plata. Dices. No te preocupes. Te creo. Solo olvídalo. No fue nada. Lo hice mientras pones su mochila en el suelo y mete las monedas con los pies. Dice que lo olvides. ¿Vale? Como te decía. Como te decía. Este dinero me será muy útil. No gano lo suficiente a pesar de que recibo un pequeño extra con peleas clandestinas. Sí. Pelear un hexágono con otra gente y me dan dinero si les gano. No. Solamente son humanos. Sí. Sé que es trampa pelear con ellos. No. No tengo esposa que mantener. Y menos mal. Aunque soy un poco joven para eso. Tengo 23. No sé cómo sea con ustedes. Pero aquí nos casamos a mayor edad. La mayoría de las veces. Enseguida te encuentro una esposa. Vaya que fácil lo tienen algunos. ¿Por qué? Bueno yo les había de que habíamos pocos como yo y la mayoría somos hombres. Por ejemplo los padres de un amigo tienen siete hijos y solo una fue mujer. Que por cierto ya está casada. Ella es la única mujer lobo que he visto y lo que llevo viviendo en esta ciudad. Sí. Siete hijos. Es necesario que tengamos muchos ya que nos estamos extinguiendo. En parte fue culpa de los humanos pero me estoy despiendo. Ya te imaginarás mi situación. si podemos emparejarnos con humanas brujas vampiras etc pero no solo no he encontrado la correcta también he tenido malas experiencias en el pasado así que aunque la encuentre dudo que intente hacer algo con ella. No.